bueno bienvenidos un día más a este canal científico educativo en el cual intentamos por lo menos dar otro tipo de visión distinta en este caso pues ya sabéis que emitimos los miércoles hablando un poquito de ciencia y vemos noticias y comentamos y demás hacemos cosas un poquito interesantes se intenta que sea menos descubrir nuevas cosas de acuerdo viendo noticias de ciencia y tal y pues los jueves nos dedicamos más a lo que es resolución de problemas que pueden caer en la evaluación de acceso a la universidad o eva o entonces pues eso es lo que lo que venimos haciendo estos jueves posteriormente está intentando gestionar unas mejoras para este canal y pues os puedo casi casi adelantar no lo sé todavía no lo tengo claro voy a bajar esto un poquito no lo tengo claro todavía pero es posible que el jueves que viene hagamos un especial que sobre cómo enfocar hola buenas noches que va a ser cómo enfocar el examen de historia para y de geografía historia para la eva o es decir vamos a hacer un especial va a venir una persona va a estar aquí con nosotros un experto en el tema que ha preparado muchos alumnos para la eva o y demás y pues vamos a ver qué qué consejos qué recomendaciones y qué cosas podemos hacer para que nuestro examen de historia que además valen sus puntillos a la hora de hacer la media pues cuente lo máximo posible es decir que rasquemos los máximos puntos de ese examen de historia vale así que vamos teniendo pequeñas incorporaciones a este canal poco a poco pues para darle un poco más de emoción un poco más de variedad y bueno pues sobre todo que os sea útil el 10 eso es entonces lo que es el jueves que viene pues pues vamos a dar esas recomendaciones esos tips a seguir para que ese examen de historia pues se ha abordado vamos a ver porque todavía lo tengo que consultar y más o menos yo creo que para jueves que viene será de todas formas el anuncio lo haremos el lunes y entonces bueno pues habitualmente utilizamos twitter y utilizamos instagram para avisar esto pero casi 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 está confirmado pero hasta el lunes no lo puedo reconfirmar así que bueno vamos a darle caña a esto sin más dilación y voy a resolver unos ejercicios que tenía por aquí pendientes de citología y a la vez que lo resuelvo porque voy a intentar ser un poquito rápido con esto sí que voy a introducir un poquito de voy a hacer una especie de link entre citología y metabolismo es decir pues vamos a ver determinados orgánulos y vamos a intentar relacionar eso con metabolismo es decir el metabolismo de la célula es de qué manera la célula gestiona su energía como la obtiene y de qué manera la gasta también en el metabolismo pues hay otras cositas implicadas como por ejemplo rutas enzimáticas o rutas metabólicas que pueden ser divergentes convergentes lineales cíclicas y demás que bueno no creo que lleguemos hasta hasta eso hoy pero vamos a por lo menos a ver qué ocurre en cada compartimento aprovechando estos ejercicios que voy a sacar ahora mismo a ver si sí 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 puedo hacer esto por aquí y ahora vamos a darla aquí como siempre a ver si sí sí lo encuentro si lo encuentro nada aquí no estamos aquí tampoco powerpoint ahora espera vamos a cerrar esto descartar vale vamos a ver si me quiere hacer caso ahora y coger la fuente del navegador bueno esto como siempre hace un poco lo que quiere a ver si si soy capaz de aquí hay ahí ya ya estamos ya estamos venga pues le damos aquí a aceptar lo hacemos un poquito grande para que se vea un poco mejor tururu hay más o menos bueno yo creo que con esto se vea un poquito mejor entonces bueno pues vamos a empezar con con este primero que tenemos aquí pues nada que es con relación a los órganos de la célula eucariota pues hay que hacer un esquema de la mitocondria por un lado y por el otro lado e indicar las semejanzas a nivel estructural entre mitocondrias y cloroplastos entonces estamos hablando de dos órganos que son fundamentales para la célula eucariota en lo que respecto al metabolismo porque en la mitocondria se realiza la respiración celular y en el cloroplasto pues tenemos lo que es la fotosíntesis dependiente de luz y la fotosíntesis no dependiente de luz o también llamado ciclo de calvin en la mitocondria vamos a tener aprovechando que estamos haciendo un poco de link con metabolismo en la mitocondria vamos a tener esa respiración celular y además vamos a tener el ciclo de crepes que es básicamente un ciclo de oxidación y luego además también vamos a tener la hélice de línea o beta oxidación que lo que hace es obtener energía de ácidos grasos entonces todo eso se encuentra ahí en el cloroplasto pues todo lo que hemos comentado antes así que vamos a ver un esquema que yo tenía por aquí preparado a ver estas presentaciones tengo tener por aquí por aquí que me suena que estaba en ésta entonces un cloroplasto vale yo estoy buscando que sé que lo visto antes pues mira va a estar en la del siguiente tema porque estoy manejando aquí casi 70 temas y al final pues llega un momento en el que después no me acuerdo exactamente dónde estaba este tampoco como va a ser siguiente y como se me ha craseado el ordenador antes de empezar esto por lo que tenía preparado ahora lo tengo que andar buscando pero bueno yo creo que voy a ser voy a ser capaz de encontrar el esquemita este del que se esté hablando por ajaja ya lo encontrado vale pues venga vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí el cambio y me voy a ir a dar a recoger esos es este vale le vamos a dar a aceptar un momentito porque aquí vamos a volver a poner esto y aquí lo tengo lo ves un poquito más grande para que se vea aquí ahí vamos vamos a ver ya lo tengo aquí bueno pues aquí tenemos un esquemita de una mitocondria bueno primero recordamos que las mitocondrias vienen de lo que era una fagocitosis de una antigua bacteria ancestral la aerobia que utilizaba el oxígeno para oxidar glucosa y bueno pues ahí se quedó entonces pues hay varias cosas aquí a tener en cuenta que las mitocondrias al igual que los cloroplastos son órganos de doble membrana es decir vamos ya vamos a tener dos membranas aquí tenemos una membrana externa voy a señalarla por aquí que es esta que se ve por aquí fuera y una membrana interna que es la que se ve aquí dentro entre medias de esas dos membranas hay un espacio intermembrana que no va a ser poco importante porque ahí es donde se va a concentrar básicamente una gran cantidad de protones que después servirán para la fosforilación de la de la dp a tv es decir vamos a generar energía química gracias a lo que se conoce como gradiente de protones entonces pues tenemos la dos membranas un espacio intermembrana ahí en medio y luego vemos que la membrana interna está replegada como se ve aquí ese replegamiento se llaman crestas mitocondriales y son importantes porque porque aumentan la superficie interna y entonces diréis bueno y para qué narices quiero que la superficie interna básicamente se aumente pues porque como podréis imaginaros en esa superficie interna y en esa membrana interna hay un montón de enzimas que son los que van a componer la cadena de transporte electrónico que va a ser necesaria para bombear los protones de la parte interna que es eso que se ven azulito que se conoce como matriz mitocondrial a el espacio intermembrana para luego ser bombeados a favor de gradiente a través de una enzima que se llama atp sintetasa que también se encuentra la membrana interna con lo cual pues ese gradiente de protones esa fuerza proto motriz que se llama va a conseguir fosforilar el adp a atp con lo cual vamos a tener un montón de atps en esa membrana interna de acuerdo que más puede tener una mitocondria pues básicamente tiene un adn mitocondrial que aquí no se verían vale pero que es el adn de la mitocondria es muy parecido es un adn lineal circular muy parecido a una bacteria y luego tenemos también entre otras cosas ribosomas que son en este caso mitocondriales o lo diré son buenos sonribos o mitocondriales que se parecen mucho a los de las bacterias y esto es otra de las pruebas quería determinar que estas mitocondrias podrían venir de eso entonces más o menos hemos señalado todos los elementos que podemos encontrar en la mitocondria ahora bien cambiando de nuevo vamos a ver que nos preguntaban y aquí que más preguntas teníamos vale dice bueno ya hemos señalado los componentes y luego dice indique las semejanzas a nivel estructural entre mitocondrias y cloroplastos vale la mitad contra las tenemos claras todo lo que hemos hablado hasta ahora vamos a ver un cloroplasto que lo tenía yo por aquí creo en esta presentación la primerita si míralo aquí tengo uno bueno es un poquito sí me vale voy a poner este a ver voy a hacer una pausa para comentaros ya que estoy haciendo estas cosas antes de liar la parda voy a volver a poner este powerpoint que tengo yo aquí preparado ahí estamos vale aquí tengo un cloroplasto entonces antes de continuar con esto es de decir bueno la música es de un señor llamado kevin mcleod que podéis encontrar en varias plataformas de en la que se ofrece música libre de derechos pero con atribución así que atribución a kevin mcleod vale nos encanta tu música y posteriormente pues esto que veis aquí estos materiales estoy en la obligación moral de decir que los he sacado de open stacks que es la página de esta que se voy a poner aquí los materiales están súper bien son abiertos se usan en bastantes universidades americanas y los ha elaborado si no recuerdo mal la universidad de bryce entonces voy a ver si puedo pegar esto aquí porque es que se me está revelando y un poco el ordenador y lo voy a poner aquí en enviar mensaje ahí está vale el link para que lo tengas vamos con el cloroplasto bueno pues ahí tenemos que también hay una doble membrana vale como podéis ver una membrana externa la membrana interna hay un espacio intermembrana ahí vale que se ve pero en este caso no va a ser bueno es importante no pero no va a ser tan crucial como el espacio intermembrana de la mitocondria y esta es una de las principales diferencias que me había encontrado con el órgano anteriormente citado luego dentro podéis ver esos esos sacos membranosos que se denominan tilacoides vale esos tilacoides están formados a su vez por una membrana vale una membrana sencilla en este caso y hay un espacio interno en esos tilacoides que se va a llamar el lumen de los tilacoides vale cuando se agrupan varios tilacoides en plan esas pilas que tenemos que parecen monedas a eso se llama grana grana vale y luego de esas pilas de tilacoides se unen a través de otros tilacoides un poco más alargados que se llaman intergrana que serían estos largos pero que estoy señalando ya que no no lo estáis viendo estos largos aquí esto sería el integrana esto sería en la grana vale los tilacoides por separado y esto serían esos órganos los membranosos ahora bien vamos a ver más diferencias por supuesto el tilacoide tiene una parte interna que es esto que se ve en amarillo que se llama estroma que es un fluido acuoso parecido a un citoplasma y sobre todo un citoplasma de una cionobacteria vale y en esta matriz pues aquí que nos vamos a encontrar aquí nos vamos a encontrar metabólicamente lo que es el ciclo de calvin vale que va a ocurrir en este estroma vale ese ciclo de calvin va a necesitar una cosa y es el poder reductor es decir va a necesitar una molécula que va a ser un nucleótido no nucleico no nucleico no de no componente de acción nucleicos que se va a ir formando los tilacoides y ese ese transportador electrónico se llama n a d ph vale ese n a d ph ya reducido vale por eso tiene el hidrógeno va a viajar desde el tilacoide hasta el estroma para aportar el poder reductor que hace falta para que de seis átomos bueno de seis moléculas de co2 pueda generar una molécula de glucosa en ese ciclo que ocurre en estos tilacoides pues que en esa membrana vamos a encontrar lo que son los fotos sistemas es decir lo que son las cadenas enzimáticas que están acopladas a la membrana de tilacoide y que van a captar lo que es la energía lumínica va a hacer una serie de saltos de electrones que además van a provenir del agua que por eso las plantas necesitan agua para coger un par de electrones del agua y elevarlos energéticamente para posteriormente ir haciendo saltos y en esos saltos ir ganando el poder reductor que es lo que se va a generar en la fotosíntesis dependiente de luz cuidado ya veremos que hay dos tipos de fotosíntesis dependiente de luz la no cíclica y la cíclica pero eso es harina otro costal con que sepamos dónde se encuentra cada proceso nos vale dentro del tilacoide es donde se van a ir bombeando los protones que antes comentábamos que ocurría en el espacio intermembrana de mitocondria pero aquí no aquí ocurre en el lumen del tilacoide por lo cual las atp sintetasas en un cloroplasto no están en la membrana interna del cloroplasto están en la membrana tilacoidal cuidado con eso una diferencia grande y esto es básicamente la gran diferencia entre un cloroplasto y una mitocondria por supuesto también va a tener un cloroplasto lo que es un adn circular y demás me parece una bacteria también va a tener ribosomas los fitoribosomas de cloroplasto y demás y éstas van a ser las diferencias con lo cual nos tiene que quedar claros dónde se van a ocurrir estos procesos metabólicos dentro de cada uno de estos órganos los de doble membrana y ya solamente proponer algo en común entre una cosa y la otra la membrana externa tanto de la mitocondria como del cloroplasto suele ser bastante permeable y sin embargo la interna es bastante impermeable a ciertas sustancias con lo cual eso sería una cosa en común para las dos bueno 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 qué más cosas tenemos por aquí voy a ver voy a volver aquí me preguntaban vamos a ver esto no es es a ver si lo encuentro hay ayuda mía donde está claro ya ya sé lo que estoy haciendo claro que ese me que me he ido yo y a orgánulos aquí estamos vale ahora sí aceptamos paz y ya lo tenemos ahí vale pues eso son las semejanzas doble membrana tienen el adn circular tienen ribosomas pero hay diferencias y las diferencias es donde se encuentran esos procesos metabólicos en la mitocondria lo es básicamente un órgano oxidativo es decir catabólico en donde lo que se va a hacer es oxidar una molécula de glucosa un ácido graso vale un aminoácido cualquiera todo eso va a pasar en la mitocondria por contra en un cloroplasto su función básica principal pues es generar poder reductor que va a servir para generar moléculas de glucosa a partir de compuestos inorgánicos como el co2 entonces estamos hablando de procesos anabólicos es decir de creación en entonces hay una diferencia muy grande en una en una mitocondria yo voy a obtener energía en forma química con atp y en un cloroplasto lo que voy a hacer es obtener la energía de la luz para conseguir el suficiente poder reductor para poder generar una molécula de glucosa vale dónde va después esta molécula de glucosa pues lógicamente si estamos hablando en una célula eucariota vegetal no se olvidéis de que hay también voy a encontrar mitocondrias con lo cual esa glucosa que se ha creado en el cloroplasto va a viajar a la mitocondria para ser oxidada y obtener esa energía que la célula necesita vale porque además si pensamos si pensamos en una planta donde se encuentran los tejidos fotosintéticos suelen ser en las partes aéreas de la planta el tallo la raíz fundamentalmente pero cuidado y que perdona el tallo y las hojas en la raíz muchas veces no me voy a encontrar clorofila porque ahí en esa parte de la planta no se está haciendo fotosíntesis con lo cual en una misma planta en una misma especie de organismo me va a encontrar células de esa planta que van a tener cloroplastos y otras que no vale y para eso está el sistema de distribución de la planta vale lo que son los vasos crivosos etcétera etcétera que lo que hacen es recircular esos componentes que se han formado en los tejidos fotosintéticos bueno vamos a ver que nos pregunta vamos a ir con la siguiente que no me quiero enrollar mucho que siempre me voy a enrollar no es que no no puede ser a ver el 2 en una dirección de internet un estudiante de biología encuentra el esquema junto otra vez una mitocondria vale identifique que representa el esquema así como las distintas partes del mismo señaladas en los números bueno pues que tenemos aquí el 1 vamos a ver aquí podríamos decir que es la membrana interna vale si podríamos decir que la membrana interna en el 3 yo creo que está señalando el espacio intermembrana aunque sería muy mala idea esta clase de esquema porque entre la fotocopia que se ve mal y encima que no está del todo claro a ver cuidado aquí con lo que hacéis vale cuidado con lo que son las preguntas estas de identifique indique cite porque muchas veces generan dudas vale de no sé no sé exactamente qué poner y si pongo esto y me equivoco vale en biología en esta clase de exámenes hay esta clase de preguntas que son fastidiadas porque si no estás muy seguro de lo que estás poniendo te puede crear una inseguridad muy grande y perder un montón de tiempo en hacer esto vale con lo cual cuidado con las preguntas que en principio parecen sencillas y luego pueden serlo si lo tiene muy claro o si no lo tienes claro pero intentar dudar lo menos posible y si dudáis hace primero las preguntas de responder de escribir un poco más y demás y está dejando para final porque si no la duda y el estrés que pueden crear estas puede afectar al resultado de las siguientes vale entonces seguimos aquí citando cositas el 2 como está señalando a dos a dos cosas al mismo tiempo vale a ver me voy a mal aquí como está señalando dos cosas al mismo tiempo aquí diríamos que el 2 son las crestas mitocondriales que son estas que se ven aquí y el 4 está así que se ve muy 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 clara muy 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 clara pues esto sería la membrana externa mitocondrial con lo cual ya hemos ganado 0 75 puntos para nosotros a la ucha bueno la pregunta me dice el estudiante observa que el esquema bueno esto ha quedado muy poético muy teatral no vaya pregunta como se la han trabajado el estudiante observa que el esquema está incompleto sabrías indicar los principales componentes que faltan hombre pues ahí si faltan cosas no porque primero en el dibujo aunque las dibujará no se verían pero bueno faltan cosas que faltaría por indicar pues a ver el espacio intermembrana lo hemos nombrado membrana interna y externa y las crestas mitocondriales que falta aquí pues falta el adn circular mitocondrial faltan los ribosomas mitocondriales y falta que más que más falta ya y señalar la matrimitocondria que sería esta cavidad interna que delimita la membrana interna que eso tampoco está señalado ni indicado con lo cual señalando estas cosas pues ya tendríamos el medio puntito que oye que está muy rico viene muy bien y pues divino para un examen a en el 1 en el 1 he puesto membrana interna vale en el 1 membrana interna mitocondrial en el 3 que este es el que no se ve muy bien aquí yo creo que está poniendo el espacio intermembrana vale con lo cual el espacio intermembrana pues está un poquito así raro puesto pero bueno ahí estaría vale y luego el 2 cresta mitocondriales y el 4 la membrana externa y con esto ya estaría pues medio puntito más ya hemos ganado aquí unos puntos que nos queda a ver la c voy a irme para acá y que dice indique la función general del orgánulo así como las funciones concretas que se llevan a cabo en uno vale bueno fijaros aquí está mezclando dos cosas está mezclando temas de citología de célula y la preguntita de marras de las funciones concretas que se llevan a cabo en el 1 es una pregunta de temas de metabolismo vale realmente son todos temas de metabolismo pero pero la que es más digamos más picajosa llevada con intención de es la de qué pasa en uno entonces vamos a verlo en la función general del orgánulo pues esto sí es de citología es oxidar es una bacteria aerobia oxidativa es decir va a necesitar oxígeno vale y lo que va a hacer va a ser oxidar básicamente molécula de glucosa ácidos grasos algunos aminoácidos nos va a oxidar para obtener energía va a obtener diferentes rendimientos depende de qué oxide vale porque aquí hay varias cosas entonces es una bacteria oxidativa necesita oxígeno y por qué porque el oxígeno va a ser el aceptor final de electrones vale bueno de electrones y hidrógenos que es el que va a formar el agua metabólica cosa que veremos cuando veamos metabolismo en concreto de acuerdo pero se necesita oxígeno para poder hacer eso porque necesitas un aceptor de electrones final y eso es el oxígeno por eso lo necesitamos vale esa función general del oxígeno del orgánulo perdonadme pues se va a concretar en sobre todo lo que es la el ciclo de crepes que ocurre la matriz mitocondrial y por otro lado la beta oxidación de ácidos grasos que también ocurre la matriz de acuerdo los componentes que se necesitan para estas dos rutas metabólicas van a venir de fuera del orgánulo es decir desde el citoplasma tanto si hablo de glucosa como de ácidos grasos como de algunos aminoácidos vale con lo cual son capaces de atravesar las dos membranas y llegar al lugar en el que se necesita como pues con algunos mecanismos de transporte a través de las membranas vale sobre todo de la membrana interna que es la más impermeable como decíamos antes que ocurre en uno a ver qué pasa en uno en la membrana interna mitocondrial es donde me voy a encontrar toda la maquinaria más compleja y específica de una mitocondria entonces voy a encontrar la cadena respiratoria todas las enzimas de la cadena respiratoria aerobia de una mitocondria y eso todos los citocromos todos esos componentes proteicos que además están asociados a esa membrana se encuentran ahí y por otro lado y no menos importante un montón de atp sintetasas que son básicamente otras proteínas que son capaces de canalizar un gradiente de protones de más concentración a menos es decir de más concentración espacio intermembrana a menos concentración matriz y ese transporte a favor del gradiente genera una fuerza protomotriz que va a hacer que está esta mitocondria pueda coger adp fosforilarlo y generar atp la moneda energética de toda célula vale por eso esa preguntita de qué pasa en uno se las trae un poquito está hecha así un poco a idea de ir a pillar hola buenas qué tal entonces vale ya había puesto al res ahora vale bueno pues eso eso básicamente lo que pasa de todas formas en metabolismo lo cuando lo toquemos aquí lo veremos más en detalle porque porque tiene su miguilla en tiene su miguilla entonces bueno pues que cuántos puntos hemos conseguido que yo ya me he perdido pues nada 0 75 30 pues nada aquí tenemos dos punticos muy ricos para un examen que seguramente pues nos ayude a situarnos un poquito más arriba no en esa competición por los grados que nos gustan bueno vamos con la 3 dice para que la célula de cariota lleva a cabo la síntesis de proteínas exportables y su secreción al medio extracelular deben intervenir numerosas moléculas y estructuras celulares que largo a ver en el a dice explique la parte del proceso que se efectúa en el núcleo citando las moléculas y estructuras nucleares que intervienen en el mismo vale vale y en el b dice explique la parte del proceso que tiene lugar en el citoplasma indicando las moléculas y estructuras citoplasmáticas que lo llevan a cabo bueno vaya pedazo de pregunte entonces voy a cogerme esto en la jambol está que estoy usando de una pizarrita dale entonces para generar una proteína y tú lo que necesitas es un dos cositas no un rn mensajero hombre gracias por apuntarte a la clase que irán tú necesitas dos cosas hola buenas qué tal habilitado 310 aquí nos vemos necesitas para hacer una proteína una célula necesita una cosa ahí espérate que me voy aquí porque si no no sé dónde narices voy a pintar ya entonces lo que necesita es un ribosoma vamos a ver si me puedo pintar aquí o no pero no sé ni ni qué colores tengo seleccionada ni nada yo aquí a la aventura mira voy a coger en verde entonces un ribosoma ya acordaros que tiene una subunidad mayor esta a ver si una subunidad menor que es esta y estas unidades estos son ribosomas vale esto que estoy pintando aquí voy a ponerlo ribosomas vale pues estos ribosomas están hechos de que de a rn voy a poner aquí una r chiquitita ribosómico más proteínas vale entonces esto va a ser la maquinaria que va a ser necesaria para hacer una proteína que más cosas necesito para una proteína pues necesito una cosita que se va a poner aquí vale que se llama a rn mensajero vale que esto es básicamente lo que lleva el mensaje genético desde el adn es decir es un transcrito de ese adn que donde se lleva la información del código genético para generar una proteína hay unas una serie de proteínas que ayudan a que todo esto se junte vale un complejo de activación de la transcripción y luego falta otra cosita amiguetes lo que nos falta aquí para ya terminar todo este proceso lo voy a pintarse un poco de aquella manera es el a rn de transferencia una t aquí que este es el que va a llevar el aminoácido que toque en cuestión vale esto se van incorporando aquí dentro de los ribosomas y se va generando esa cadena de proteínas vale entonces yendo a la pregunta voy a poner aquí una grande que se necesita para formar una proteína considerando que estamos dentro del núcleo vale anda y no los deberes no los hago lo siento estoy en bachillerato a ver ex ya 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 y madre mía por favor recuerdo que la regla de hechaza hay que seguirlas y pues nada si no lo seguimos pues nos vamos fuera y ya está bueno yo voy a seguir explicando aquí para estos chavales que me están viendo interesados en esto espera que vuelvo yo por aquí que me he perdido vale cuando yo estoy dentro de la célula es decir estoy dentro del núcleo que es lo primero que me pregunta en un núcleo yo me va a encontrar aquí unos poros vale imaginaos que esto es el núcleo de la célula va a pintar aquí núcleo aquí este es el núcleo de la célula y aquí dentro pues tenemos el todo el adn y demás vale que esto se llama cromatina cuando la célula está en interfase y aquí voy a pintarlo con otro color así amarillento esto un pequeño punto oscuro que esto se llama se va a llamar núcleo lo vale este núcleo lo surge de una región de la cromatina que se llama región organizadora núcleo lar vale que es una porción por ejemplo imaginaros que es esta porción de aquí vale y de aquí es donde se va a generar vale este núcleo lo porque que tiene este núcleo lo que componentes tiene pues va a tener el arn nuclear que posteriormente pasará a arn ribosómico y luego por otro lado tiene proteínas a pintar otro color verde los proteínas vale esas proteínas se juntan se unen a este arn vale ribosómico atravesando los polos del núcleo con lo cual se genera este núcleo lo aquí que más cosas para poder hacer esta proteína que hemos comentado antes de este adn de esta cromatina lo que va a salir fuera voy a pintarlo en rojo son esos transcritos de arn mensajero que van a salir fuera del núcleo a través de los poros nucleares vale en estos poros por cierto hay unos mecanismos de transporte a través de la membrana recordad que la membrana del núcleo es una doble membrana también vale y que para atravesar esos poros pues yo necesito algunos mecanismos de transporte que más cosas vale también voy a necesitar para que esto esté aquí fuera estos ribosomas voy a necesitar que de núcleo lo salgan las dos unidades la grande la pequeñita la grande la pequeñita que van a salir por fuera de los poros vale para llegar al citoplasma y aquí los tenemos ya por otro lado también que esto se me olvidaba comentarlo ese arn de transferencia vale también es sintetizado aquí vale aunque luego cuando salga hacia afuera vamos a ponerlo por acá se va a unir al aminoácido correspondiente en el citoplasma vale ya aquí con el aminoácido en cuestión de acuerdo entonces en el citoplasma vamos a pintarlo de otro color este rojo por ejemplo citoplasma vale que ocurre aquí aquí lo siguiente voy a tener voy a coger los verdecitos otra vez recordad que tenemos orgánulos como el retículo endoplasmático rugoso donde vamos a encontrar estos ribosomas aquí de acuerdo luego también voy a encontrar ribosomas algunos ribosomas en lo que es la motura nuclear y otros ribosomas por ahí sueltos de acuerdo por el citoplasma vale entonces recordad que tenemos el retículo endoplasmático rugoso vale que es donde se van a sintetizar proteínas que van a pasar al interior de este el retículo vale van a madurar van a sufrir una serie de transformaciones como glucosilaciones etcétera después van a pasar a otro órgano membranoso que es recordad el aparato de golgi vale donde también mediante unas vesículas de transición y de transporte van a sufrir más modificaciones con lo cual al final voy a obtener proteínas vale que se van a crear y van a madurar a través de estos sistemas de endomembrana recordar que estos son sistemas de endomembrana aquí está endomembrana vale y luego por último la pregunta decía que cómo se exportaban fuera de la célula a través de las vesículas del aparato de golgi salían fuera de la célula cuando se fusionaban con lo que es la membrana celular y al final todo ese contenido de proteínas se vertía fuera de la célula vale no todas las proteínas que se sintetizan para pues para los propios digamos orgánulos de la célula para el funcionamiento normal de la célula y demás vale con lo cual imaginaros la complejidad de intentar cómo decir explicar todo esto básicamente en un examen de evau que estamos diciendo que tenéis cuatro folios que son dos folios cuatro caras contadas que son varias preguntas que sólo hay dos como decirlo sólo hay dos entonces este año además la evau va a ser dos opciones hola o cogéis o la a o la b es decir cuidado con lo que cogéis vale si estáis en bachillerato porque lo mismo la ley es parda entonces si si cogéis la y luego a empezar a cerrada muchas veces la gente dice bueno esta es fácil empieza a cerrada y luego se da cuenta sin haberse lo leído todo las dos opciones que pues por decirlo en plata la fastidia porque luego resulta que te da cuenta que la otra opción lo mismo será mejor y ya hemos perdido tiempo con lo cual pues todo todo súper complejo vale y difícil de gestionar así que por eso no os olvidéis de leerlo todo vale y intentar pues coger la mejor opción porque si no al final la podemos la podemos liar pero bien 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 vale más cositas creo que me quedaba a ver voy a cambiar esto una pregunta vale referente a la célula de carieta ya con esto terminando hoy porque ya se me ha ido el tiempo vamos a hacer esto en un momento y dice indica que órgano luego estructura corresponde cada una de las siguientes descripciones un otro puntito del examen vale dice una red de membranas internas donde se sintetizan lípidos vale pues aquí podríamos decir que el retículo endoplasmático liso vale ese sería un órgano de membranas donde pasa eso luego el 2 proyecciones extracelulares cortas que sirven para el movimiento aquí tendremos que decir cílios vale 3 órgano de doble membrana donde se llevan a cabo los procesos respiratorios ya hemos hablado de la mitocondria la mitocondria vale 4 da forma y sostiene a la célula y participa en los movimientos intracelulares como te dice intracelulares forma da sostiene a la célula de la estructura citoesqueleto 5 cílios huecos que originan el uso en algunas células en algunas células ya te está diciendo que no en todas pues esto que serían los centriolos vale de una célula animal 6 estructura rígida que rodea a la célula como rígida vale pues nos estamos refiriendo a una pared celular en este caso de una célula vegetal 7 sacos membranos los apilados que procesan modifican y distribuyen proteínas hemos hablado del aparato de golgi en el anterior en el anterior ejercicio y luego 8 lugar concreto del orgánulo donde se lleva a cabo el ciclo de calvin y también lo hemos nombrado hoy que es el estroma del cloroplasto y luego el ave que es otro puntazo de pronto te sueltan aquí dice las células vegetales tienen cloroplastos y mitocondrias teniendo en cuenta que los cloroplastos generan energía para que necesitan la mitocondria y aquí pues ya hemos hablado de que el anabolismo se dan los cloroplastos se genera glucosa y esa glucosa se tiene que quemar en alguna parte donde se quema en los órganos que son oxidativos que son aerobios que se llaman mitocondrias y que son catabólicos porque lo que hacen es romper oxidar más bien una molécula de glucosa vale que con oxígeno gracias al oxígeno y que esa molécula de glucosa proviene de un cloroplasto con lo cual pues ya tenemos todo esto hecho vale y pues hemos ganado todos los puntillos aquí no desesperéis porque voy a volver aquí un momentito con vosotros no desesperéis porque las valencias del amoníaco bueno realmente el amoníaco lo podrías tener como nh2 nh4 que sería con un polotón de más el h2n o nh2 sería con una valencia negativa el nh4 con una valencia positiva y el nh3 que es el amoníaco en sí normal pues sería y estaría equilibrado en cargas vale para los de bachillerato no desesperéis vale porque bueno pues hay que estudiarse lo todo 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 a ver yo diría que sí vale porque al final lo que se está jugando aquí pues es que podéis hacer el grado que queráis y básicamente eso vale yo diría que lo hicierais con tiempo que fuerais haciendo muchos ejercicios que los vierais con cuidadito vale y sobre todo pues eso que no desesperéis porque según se van acercando las fechas hay gente que se estresa que se agobia y demás pero pero no os preocupéis vale que todo de esto todo se sale y el año que viene espero que podáis estar haciendo vuestro grado tranquilamente lo que haya vosotros hayáis elegido y demás y que seáis felices que eso es lo que importa y que llegue junio pronto y os olvidéis ya de este dicho su examen que quita el sueño bueno pues yo me tengo que ir ya porque ya me he pasado un mogollón de minutos y ya no me queda más tiempo así que nos vemos en la siguiente y nada pues aquí seguiremos con cositas de bachillerato para la gente que está ya con esto a tope nos vemos en la siguiente hasta luego y vale y bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias.